Bueno, el tema de la corrupción al que se refirió Horacio. Yo quiero... Hay una discusión, el tema de la corrupción no jode, los ladrillos de dólares no joden verlos, todo eso. Que nosotros en primer lugar tenemos que tener claro por la discusión con la gente, porque eso es una cosa que aparece permanentemente, o sea, es la verdad. Yo creo que toda la corruptela que puede haber en el que vivimos, toda, toda junta, sumada, toda, no alcanza a la mitad de un contrato de un caputo. Toda sumada. Pero ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos hace más daño, porque nadie se preocupa por la moral de Caputo, por la moral de Macri, que tiene en su declaración jurada prestado 18 millones y medio a esa constructora que es a la vez el mayor contratista del Estado. Pero nadie se preocupa, porque eso se da por sentado. Eso que se llama la gente, eso está bien. Lo que no se tolera es que un alguien que se levanta en defensa del pueblo, etc., etc., tenga, se haga pintar la casa. O alguna cosa similar, o como Felisa Michelli, que es una señora extraordinaria que vive pobremente, sigue viviendo pobremente, es decir, de su propio trabajo, un día va a comprar con dólares negros que le prestan, que eso hace un enorme escándalo, termina fuera del gobierno y además estrechada como la gran ministra corrupta de la historia argentina, que sigue trabajando la gobierno y cuidando sus pesos para pagarse un café. Pero sin embargo, ¿qué da eso? Ellos que son los grandes lavadores de dinero, los grandes fugadores de dólares del país, los 250.000 millones de dólares, no están en el Frente Paralectoria, ni los concejales, etc. Y sin embargo, cuando un concejal entra a croto y empieza a tener símbolos de riqueza, de idénticos, hasta en su aspecto, gel en la cabeza, trajecito negro, antiguo negro, etc., a nosotros, al Movimiento Popular de ese año, aunque sean unas migas, aunque sean una perfecta mierda, y por ahí ni siquiera es que haya tenido ninguna ventaja, sino que se mimetiza con todo lo que es el poder y le parece, y qué sé yo decir. Yo creo que ese tema lo vamos a tener que discutir a futuro, lo vamos a tener que discutir ya, cuando elijamos los candidatos para pelear, en verdad, el año que viene, las elecciones de lo que se llama elecciones de medio término. Y esto tiene que ver también, o tiene que ver con una cosa que se llama el tema del financiamiento de la política, ¿no? El Partido Comunista, que fue extraordinario en muchos aspectos, en muchas de sus posiciones políticas, había armado para el financiamiento de su actividad una gran estructura empresarial, cuyo copete final es el banco, ¿no? Por supuesto que todo eso terminó mal y terminó con los herederos de aquellos viejos comunistas que tenían las empresas, que había hecho el partido, que había hecho el gozo, que terminaron poniendo el Código Civil, la ley de herencia, y todo eso fue desapareciendo y saliendo el control del Partido Comunista. O sea, no resultó, pero resultó por muchos años. Pero había una gran voluntad porque se financiaba en gran medida por el aporte personal de la militancia, que es lo que corresponde. Yo empecé mi vida militante y mientras tuve una militancia activa y comprometida, cotizé siempre. Cotizé siempre. Cualquier psiquiátrico por el que pasé siempre puse dinero para la política. Nunca más me... Bueno, esa cosa desapareció. Una parte de los 70 decidió que a eso habría que ayudarnos y reemplazarlos, porque se cotizaba con aquello que se llamó, no sé si de la forma más apropiada que se llamó, expropiación. Bien. Tampoco resultó. Después viene la época en que queremos que algún sector de bucricía que no tenemos, hacerla y fabricarla y que esos tipos contribuyan. ¿Por qué? Y bueno, porque las luchas electorales hoy son luchas en gran medida económica. Se dan por la televisión, necesitan la propaganda. El gobierno kirchnerista alivió mucho eso haciendo una buena ley de financiamiento pero que evidentemente no alcanza porque nosotros tienen una bolsa inabarcable porque la bolsa de ellos son los 250.000 millones de dólares fugados. Todos esos dólares fugados están dispuestos a contribuir a aquellos tipos que les permitieron la fuga y que les van a seguir permitiendo como les permiten ahora continuarla y mantenerla en esa situación. Entonces, eso es un problema que no lo voy a resolver ahora pero digo que está en la base de todo esto y está en la base de estos espectáculos hominosos que vemos a diario por televisión que nos joden y que digo que aún en el caso de estas figuras que aparecen como el grupo o del mal que se yo todas juntas no alcanza nada porque la verdadera corrupción la verdadera corrupción la auténtica corrupción en primer lugar que nadie puede ser condenado sin prueba y a ver que un tipo puede tener una financiera o puede fotografiar un gobierno guita y es lo que hace una financiera un gobierno guita y eso demuestra nada pero la gran corrupción en la que está probada es la corrupción que han hecho desde el Estado o al amparo del Estado o al amparo de la Corte personajes como Macri que han sido condenados y finalmente salvados por la Corte Suprema Menemita personajes como Sturzenegger que también está condenado por Miracanje la gran corrupción es sacar retenciones y enriquecer a un conjunto minúsculo de la población forrarlo y además agregarle una devolución del dólar del 60% esa es la gran corrupción es decir eso es difícil porque estamos acostumbrados al espectáculo policial al tema del robo al tipo que cambió el coche al tipo que puso una declaración dos departamentos y tiene cuatro a eso nos someten estos hijos de puta a los miserables de la prensa que son parte de los grandes enemigos bueno dejo acá apoyo lo de Lula y digo que lo de Lula está el tema de haber decidido el programa a la derecha o sea Dilma hoy no tiene la defensa que tendría que tener porque le sirvió el programa a la derecha con aquello de que hay cosas que hay que hacer aquello de la gobernabilidad aquello que se puede saber asociar a aquello que sabemos lo que es gobernar ¿no? tiene un bueno le dio el programa a la derecha y encuentra un PT desmovilizado y desmotivado y un MST que se mantuvo siempre en los bordes pero siempre apoyando los movimientos cruciales espero que la memoria alcance para que puedan revertir pero la gran responsabilidad de todos ellos y creo yo que esto lo incluye a Lula porque siempre tuvo poder para hacerlo fue perder de vista que un movimiento popular solamente se defiende con políticas populares y con movilización popular bueno y por último malas noticias lo que primero todos ustedes este han jugado al chinchón al truco es decir todavía recién vimos la pinta de los naipes apenas falta la política de jubilaciones que no va a quedar como está ya lo dice hay un nuevo extraordinario plan que están viendo de jubilaciones que seguramente no va a volver a la privatización pero va a tener elementos de ella y que va a dejar con el culo al aire a una cantidad de gente que no se ha podido jubilar que nuestro gobierno reparó etcétera los planes y las cooperativas también verán llegar a su hora creo yo que es claro el YPF y la energía se ha puesto a los enemigos de YPF a los enemigos del poder de esta trata se han puesto a construir y a defender la empresa lo que venga seguramente será peor que lo que hay tenemos lo de Obama también tiene que ver con la DEA y con la política de defensa todos los avances hechos sobre todo bajo India la red no hablemos del resbalón que tuvimos con Puricelli pero después recuperamos con Rossi todo eso va a estar vamos a empezar a estar ligados a esa política es decir después de 12 años de haber tenido una independencia de haber construido una propia de haber realizado todo el norte con radares construidos acá en mi país nos van a volver a avanchar en ese punto y para terminar y no deprimirlos en la educación aparentemente el ministro Burris es uno de los ¿cómo se puede llamar? es una de las personas que no caen bien en el maquinismo porque no ha hecho no ha aplicado el torniquete a fondo lo que se viene aparentemente ya está en marcha porque lo sienten los compañeros que están en la universidad es una piedra fenomenal sobre el presupuesto de las universidades públicas y sobre todo sobre las nuevas universidades que fue una de las grandes creaciones en nuestro gobierno nosotros tenemos la obligación moral de defender todas esas políticas que han sido eje de la gestión de los gobiernos generalistas y esas peleas no están perdidas cuando yo digo esto digo esa es la intención que está en nosotros y en los miles que nos estamos movilizando en todo el país de defenderlo nada más gracias aplausos 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 y